Nos encontramos a la parcela del gerente, el señor Avilio Herrera Flores. Están presentes las directoras del Comité de Vigilancia y Gestión y Desarrollo Provincial de Patar, residentes en Trujillo. El presidente de la comunidad campesina, el señor Ruperto Quiroz, el coordinador del Comité de Vigilancia. El señor Alberto Gustamante, los socios presentes. Y estamos viendo realmente un campo muy bonito de la variedad yungá y la variedad colparina. Señor gerente, díganos cómo lo ve su parcela usted acá de papa que ha sembrado. Bonito. Está bonito, ¿no? Sí. ¿Cuántos meses tiene de siembra? ¿Casi tres? Cuatro meses. Ya, para cuatro meses. Ya, para cuatro meses. Muy bien. ¿Y cuántos socios trabajan en su grupo? Trabajamos seis. Ya, seis socios. Están trabajando muy bien porque se ve la parcela excelente, en buenas condiciones. Tenemos acá el técnico, la señora Victoria. Y que nos dé su impresión, cómo ve la parcela. Es evaluadora, siempre que está en todos los campos. ¿Cómo lo ve esta parcela? Sí, realmente está muy bonito. Se ve que está bien controlada las plagas, las enfermedades. Porque no veo por acá huequitos, como antes se veía. Y eso está muy bien. Muy bien, gracias señora Victoria. Señora Antonia, estamos acá también con un futuro gerente. El futuro gerente. Bueno, está excelente. Felicitaciones a los señores de la empresa de Chaquicocha. Felicitaciones. Y gracias por su presencia, señor presidente de la comunidad. Gracias a su presencia, señor Alberto, como coordinador general. Y pues estamos justo en el lugar donde ustedes están viendo que está precioso. Y vamos a tener una cosecha excelente. Yo más o menos digo que será igual que en la parcela del señor Alberto Bustamante, donde fue 55 toneladas por hectárea. Igual será acá. Muy bien, excelente. Y no solamente acá, será en la parcela del señor. Presidente, señora Alfonso. Presidente. ¿Así es? A pesar que creo que recién, ¿no? Sí. No un mes, dos meses tiene, pero se ve grande. Sí. Muy bien, vamos a conversar también con el presidente, luego con las otras autoridades. El señor Alfonso. Señor Alfonso, usted como presidente de la empresa Centro Poblado Chaquicocha Sociedad Anónima Agropecuaria Forestal. Díganos usted, ¿cómo lo ve esta parcela en comparación con las siembras que ustedes hacían antes que entre el proyecto? Acá a Chaquicocha. Lo vemos mejor ahora el producto, la parcela que estamos sembrando. Más rendimiento, más cosecha tenemos entre todas las parcelas de la vez pasada y ahora también está bien bonito. Creo que va a haber más cosecha. Muy bien, muy bien. Estamos también acá con el señor Alberto Bustamante, coordinador del comité de vigilancia en la provincia de Patá, de los dos proyectos, a quien le vamos a pedir su impresión sobre la parcela que estamos viendo acá de papa. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a esta empresa de Chaquicocha, quienes así se deciden cada día en sembrar en cuanto a lo que es la papa. Está muy bonito por estas plantas que están pues hermosísimas. Les felicito y que sean adelante cada día viendo en cuanto a la agricultura. Muy bien, señor Alberto, gracias. Luego tenemos acá el señor Ruperto Quirós, presidente de la comunidad campesina La Victoria, a quien también le vamos a pedir su impresión, un agricultor que siembra también papa de muchos años y tiene mucha experiencia. ¿Cómo ve el campo, señor Ruperto Quirós? Bueno, el estado de la parcela está en desarrollo adecuado, creo que está mantenido como debe ser, ¿no? Y creo que hay un buen trabajo aquí tanto de técnico, de usted mismo, dirigiendo todo el mantenimiento de las parcelas y felicitaciones al comité de acá de esta parcela. Muy bien, gracias, señor Ruperto. Y realmente es así, estamos viendo a la parte superior, una flor blanca que es la variedad colparina. Realmente es un campo que está muy bien cuidado, muy bien controlado de plagas y enfermedades. Me da para que yo siga fumando, póngase usted ahí. Bueno, también acá tenemos las impresiones de nuestro jefe de los proyectos, el señor Manuel Paredes. Señor Manuel Paredes, ¿su impresión sobre este proyecto o esta empresa que está llevando muy excelente el desarrollo? Por el trabajo que se ve aquí en la parcela de papa, realmente yo lo felicito nuevamente a los dos grupos de la empresa de Chaquicocha. Es un buen trabajo, se ve un buen control fitosanitario, no hay plagas por el momento, ni enfermedades. Y de seguir así se augura una buena producción realmente. Muy bien, señor Manuel, muy bien, muchas gracias.